Tenemos el placer de poder anunciar que se incorporan 50 pasantes nuevos al mercado laboral a través de las pasantías rentadas y es una fuerte apuesta de la universidad. La universidad en las pasantías rentadas paga tres meses y las instituciones pagan tres meses. Hoy podemos decir que tenemos 21 instituciones que siguen apostando a la educación pública y que siguen confiando en los recursos humanos que formamos como universidad. Así que es así un día de fiesta. La verdad es que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con este trabajo que venimos realizando desde la universidad y la idea es que estos 50 nuevos pasantes a partir de mañana puedan empezar a tener y empezar a vivir otra experiencia ya desde sus campos profesionales. Nosotros vemos con mucho agrado como desde el 2016 lo que comenzó como una prueba piloto hoy es una política institucional fuerte establecida de mayor adhesión comunitaria más de 250 organizaciones entre público y privado que hemos firmado convenios que les ha permitido y les posibilita a nuestros graduados poder hacer una primera experiencia laboral con fondos que venimos invirtiendo desde nuestro presupuesto pero que necesitamos y la verdad que este es el compromiso de seguir creciendo y lograr que esta red de trabajo se institucionalice en la provincia como una política pública que pueda permitirle a nuestros graduados de las universidades públicas poder ingresar a estos primeros empleos. Esta red de trabajo se va a complementar en los próximos años con algo que ya estuvimos pensando y trabajando con el vicerector, el ingeniero Gaspanelo y los demás departamentos para pensar en una cátedra abierta que piense en el futuro del trabajo y en los trabajos del futuro para que se complementen estas visiones y trabajemos fuertemente para acercar a nuestros jóvenes a un mercado laboral complejo, difícil pero que tiene que ser desafiante en los próximos años.